El K-Pop es un estilo de música que llega directamente desde Corea del Sur a inundar Chile. Por supuesto, nuestra región no fue la excepción, y cada día son más los seguidores que se suman a esta corriente. Es por esto que en Checkpoint este domingo se realizó un evento para todos los fanáticos de este estilo musical. Mira, la verdad es que el K-Pop es un estilo de vida, en realidad, que lleva ya bastante tiempo en Chile, pero que a poco con festigones, con la ayuda un poquito de festigones, también se ha ido masificando en nuestra región. Es un estilo, es un baile, en realidad, muy entretenido, muy dinámico, donde los chicos lo que hacen de una u otra manera es recrear ciertos los videos que aparecen en internet de sus artistas favoritos y, obviamente, tratar de emularlo a la perfección. Si pensaban que este estilo era solo para niños y adolescentes, se equivocan, porque gente de todas las edades participa en estos eventos, disfrutando cada minuto y actividad. Yo no encuentro una súper buena iniciativa para unirnos como comunidad. La verdad, súper entretenido y algo para salir de la rutina normal de una semana. Va creciendo cada vez más, es como, cada vez viene más niñitas, niñitos, va creciendo la comunidad. Entonces, va apareciéndose cada vez más lo que es el resto de Chile. Cuando empezamos con los eventos de K-Pop eran como 20 personas, 30, pero ahora ya hay más de 150, 160 personas y eso también nos deja muy orgullosos y muy felices también. Quienes participaron en este evento, además de disfrutar de una tarde de K-Pop, tendrán la opción de presentar un show en Festigonia 2018 para seguir fomentando este nuevo estilo que llegó para quedarse.